Es que no entiendo qué te pasa. ¿No era que vos querías la independencia de Mariano? Tito, por favor, un poco de sensatez. Mariano tiene razón. Esta es una oportunidad para él. ¿Oportunidad de molestarme? No, es una oportunidad de aprender a desenvolverse solo, como cualquier pibe de su edad. No es cualquier pibe de su edad. Ah, no es. Escuchá lo que decís. Me extraña, ¿eh? Que digas eso. Vos me entendés lo que quiero decir. Además, tiene mucha libertad. Él tiene suficiente libertad. Se desenvuelve solo todo lo que quiere. ¿Cómo sería? Sé libre, pero no te vaya de mi lado. ¿No era que vos no querías atar a él? No seas injusto conmigo. No, no soy injusto. Yo no soy injusto. Vos sos muy contradictoria. Eso es lo que pasa. ¡Shh! A la voz que se va a escuchar. Oíme. Él es una luz para un montón de cosas. Pero hay otras cosas donde necesita todavía que se lo ayude. Por ejemplo, ¿quién le arma la ropa después de que se bañan? No, eso es una obsesión tuya. ¿A vos te enfermas que el pibe combine colores, que tenga la ropa planchada? A él no. Nelly, pensá. Lo educamos siempre con libertad. Que enfrente los problemas de la vida. Lo mandamos a un colegio de pibes normales. Hizo deporte. Lo bancamos siempre. Ahora lo tenemos que seguir bancando. Ahora más que nunca. Y si nos equivocamos, bueno, lo regalaremos. No sé. ¿Cómo se ve que no sos la madre? ¿Qué sé? Vos estás mucho el superado, pero bien que te pega la del nido vacío a vos también, ¿eh? Nada que ver. Estaba viendo acá el cuarto de Mariana ahora que se fue. ¿Qué podemos hacer? Por ahí lo podemos alquilar. Poner una cancha de pádel. Sí, sí, sí. Dale. Sete. Sete el insensible. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenés que ser hombre? Entonces hay que ser fuerte y no sentir nada, ¿eh? No sé. Si me pregunté por qué quería tener esta foto acá en el cuarto, si él no la podía ver, ¿no? Me pasó ese canchero. ¿No viste que le encantaba decir que había sido campeón de judo? Mmm. Pero él compitió con pibes que veían, ¿eh? No era fácil. Me acuerdo el pánico que tenía. Las primeras clases lo revolían, ¡pá! Contra la colchoneta. Pobrecita. Y después aprendió a caerse, a levantarse. Se hizo fuerte. Te voy a buscar un babero y vuelvo. Voy. Te presento a Cintia, mi vecina. Él es mi papá, Tito. Hola. Vos sos la cocinera del desayuno, me parece, ¿no? ¿Le hablaste de mí? No hace falta. Tengo el FB en mi casa, mirá. Así que... Bueno, en realidad no soy cocinera. Estoy estudiando para chef, pero me faltan algunos meses para recibirme. Bueno, con lo que hay que hacer acá me parece que te alcanza y te sobra con lo que sabes. Necesita trabajar ella, papá. Ah, bueno. ¿Querés que la contrate acá? ¿Para el bar? Mirá que este es un bar chico, un chef. Nos queda grande. No nos va muy bien, así que mucho no te puedo pagar. Bueno, pero con una buena cocinera me parece que esto podría levantar un poco, ¿no? Ella además necesita para hacerse la casa, los estudios. Bueno, ¿cuándo podés empezar vos? No sé. Cuando usted me diga. Mañana. ¿Mañana? Bueno, dale. Mostré todo el negocio. La cocina. Andate mañana a medicina laboral. Bueno. Así está todo en regla. Está bien. Perfecto. ¿Está? Está. Muchas gracias. Hola. Mariano, llamaron de una empresa acá del barrio. Quieren que le preparemos todos los días el almuerzo a los empleados. No sé si contratar un par de motos, usar el coche para reparto y hacer el presupuesto a la noche. ¿Ya llegó? ¿Escuchás lo que te digo? Es importante lo que te estoy diciendo. El bar se va para arriba. Está haciendo mucho mejor. Yo estuve pensando que dentro de un tiempo por ahí vos y Cintia se ponen al frente. Ella se va a recibir de chef. Se arma en un futuro. ¿Quién te dijo que queremos un futuro, papá? Bueno, no sé. Yo pensaba que la gente piensa, la gente habla, se mete, opina y todas esas. Perdoname. Prefiero no hablar ahora, ni de futuro, ni de... Me alegra lo del bar, ¿eh? Mucho, pero no... ¿Está bien o qué? No me quiero. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Buenas.